Tal y como lo expresó el alcalde Armando Mera Holguín, los impuestos de las y los ciudadanos de Progreso de Obregón son parte de la transformación. Es así como iniciaron los trabajos de reencarpetamiento asfáltico en la avenida Reforma Norte en la cabecera municipal. El Gobierno Municipal de Progreso de Obregón, que encabeza el presidente municipal constitucional Armando Mera Holguín, realiza acciones de mejoramiento y mantenimiento de vialidades para generar mejor movilidad e imagen urbana en la cabecera, en esta ocasión con el reencarpetamiento asfáltico de la avenida Reforma Norte. Desde que inició el año 2023 en Progreso de Obregón, la obra pública no para. Es así como se da muestra de que la austeridad y el manejo transparente de los recursos garantizan excelentes resultados en favor de la población. A las y los automovilistas se les invita ser pacientes y tomar las debidas precauciones, pues esta vialidad permanecerá cerrada temporalmente, en tanto concluyan los trabajos de pavimentación. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.